¿Qué es el Data Center Summit Latinoamérica? ¿Qué es el Data Center Summit Latinoamérica? Una vez más, sede de este evento es un acto importante, simbólico para nosotros y además me parece a mí que evidencia el enorme potencial que el país tiene en esta materia y la actividad de los Data Centers como un atractor, como un ancla que atrae actividad productiva al país, principalmente en el área de servicios.